Según datos del Banco Central de Nicaragua, registra que al mes de agosto el país se recepcionó en concepto de remesas al alrededor de unos 410 millones de dólares. Para el economista Gerson Salgado, agregó que ese crecimiento se debe a la cantidad de personas que en la actualidad están laburando en el extranjero. El aumento exponencial experimentado de las remesas a lo largo de este año no es de sorprender debido principalmente a dos factores, pudiera decir yo, que son el hecho de que en los países de destino de esta mano de obra nicaragüense, que en una buena parte es cualificada porque es mano de obra joven, las economías ya han empezado un proceso más de crecimiento o de continuidad o normalidad económica, que se vio estancado y ya está retrocedido en algún momento como consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Comenzar se abrió las fronteras de los principales países en los cuales la mano de obra nicaragüense decide emigrar, como son Estados Unidos, España, Costa Rica, Panamá, Canadá, México, entre otros. Eso es algo que ha generado una fuga masiva de mano de obra que inclusive ha hecho que algunas instituciones, algunas empresas tengan problemas en cuanto a selección de personal porque se está yendo no solo mano de obra cualificada y no cualificada, sino también gente que tenía algún empleo con poca rotación. Salgado manifestó que los envíos en los meses de noviembre y diciembre podrían crecer más. Es de esperarse que debido a diversas actividades comerciales, familiares, que acontecen a lo largo del fin de año, principalmente durante los últimos dos meses, las personas que se encuentran en el extranjero, aprovechando ese excedente de liquidez que éstas obtendrán con el aguinaldo o bonus, que obtendrán bien algún dinero extra durante estos meses que se va a observar en la dinámica comercial, como mencionaba, con producto de diversas actividades como el Black Friday, las purísimas promociones, bachilleratos que acontecen siempre por lo general en los últimos dos meses del año, y aparte de la Navidad y las fiestas de Navidad y el fin de año, que son los que dinamizan el comercio durante estos dos últimos meses de este último trimestre del año. La cantidad de remesas que entraron en el país, la mayoría es proveniente de los Estados Unidos. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.